El mercado es una opción de una posible salida, igual que las entradas, no sabemos si se producirá o no. Y sobre el tema de los jugadores, no es que no haya encontrado que jugadores utilizar, es que creo que teniendo 19 jugadores o 20, o con los que terminen el mercado, se tienen que sentir todos útiles, porque al final cuando nos juguemos el todo por el todo no sabemos cuáles van a ser los disponibles. Entonces tenemos que intentar que todo se encuentre preparado para en cualquier momento entrar y salir. Siempre lo he hecho así, es mi manera de entender el fútbol y no lo voy a cambiar. ¿Qué puedes decir del Atlético Sambuqueño? Bueno, es un equipo que tiene una muy buena dinámica, ahí están sus últimos seis partidos, un equipo que tiene una forma de jugar, un fútbol alegre, con jugadores por dentro que son valientes en cuanto a tener la pelota, con jugadores por fuera que aparecen también por dentro. Pero, bueno, un buen equipo de segunda vez, como demuestran sus números, creo que están ahí por méritos propios. ¿Más preocupado por el rival o por cambiar la dinámica? No, preocupado por lo justo, pero sobre todo por sentirnos nosotros mismos. Creo que siempre hay que dar la importancia al rival que tengamos enfrente, siempre tenemos que saber a quién nos vamos a enfrentar, cuáles son sus puntos débiles y puntos fuertes, pero sobre todo nosotros, pues bueno, intentar que vayamos encontrando una línea de crecimiento ascendente, que los jugadores se sientan cómodos, de su mejor versión, su mejor nivel y a partir de ahí, sumar el 3 de 3. Después de la victoria en Mérida, hiciste tres cambios en el siguiente partido, al siguiente seis cambios de organización titular, y al siguiente igual, el día de la presentación, comentaste que no era partidario de la votación. Entonces, ¿eso cómo se entiende? ¿Cómo es satisfacción? Que no era partidario de la votación. No era partidario de la votación. No sé, no me acuerdo de lo que diría, pero si veis mis números en todos los equipos, siempre he utilizado muchísimos jugadores. Pues, rotar por rotar, creo que diría, no soy partidario de... porque uno esté cansado o cambiado, ¿no? Si interpreto que partido me manda un jugador diferente o con unas características diferentes, lo pondré, pero rotar, creo que no sé exactamente mis palabras, pero rotar por rotar, estoy seguro que diría de no hacerlo, pero de utilizar a todos mis jugadores va a ser una tónica, ya te lo he dicho antes. Entonces, creo mucho en todos los jugadores que tenemos aquí, no creo que jugar con 11 de aquí hasta el final de temporada nos fuera a hacer mejor eso. Los problemas de la semana pasada, le dio un golpe, empezó a terminar con nosotros el miércoles, Alex ha estado enfermo los primeros días de la semana, Bertha está mejor, entró con el grupo, creo que hoy, a viernes no hay ninguno en el momento que tenga ningún problema. ¿Algo más? Gracias.